Muy buenas, o no, no, eso lo tengo que decir más adelante Hola chicos, soy Dicta del Futuro y vengo a decirles una cosilla, estoy en la cuenta chica como pueden ver De este vídeo, ¿no? Cada vez que hablemos de armadura estaremos hablando de escudo Y cada vez que hablemos de aguante estaremos hablando de energía Quería dejarlo en claro porque lo que vendría a ser la traducción lo traduce de esa forma, ¿no? Es una especie de español medio raro Así que bueno, sin nada, tengan eso en cuenta Y espero que disfruten del vídeo Así que vamos a la intro ¡Muy buenas! ¿Qué hay? Estamos aquí en Monster Legend Y estoy hypeado, estoy hypeado, yo no sé si se nota en mi voz Y ustedes pueden apreciar, bueno, no por esto, no por esto, ya vamos a hablar de esto Ya me la bajo, no, no, no sé si se pueden apreciar en mi voz Lo hypeado que estoy, lo contento que estoy de hacer este vídeo del día de hoy Muy contento y como les digo, no por esto, no por esto Las Ingenica Mid me parece una porquería que ya tan rápido pongan este evento Tan rápido, porque yo y la gran cantidad de jugadores que estamos acostumbrados a mover a lo último de todo en el laberinto Porque sabemos que es la mejor opción que tenemos para poder hacer rendir nuestras fichas No vamos a poder aprovechar este evento, porque este evento termina muy rápido Este es el evento que yo les había comentado En el cual vamos a poder ir consiguiendo esos emblemitas que ustedes ven aquí Esos pergaminos para invocar a esos monstruos Que son todos épicos, desde ya les aviso Y una vez que los tengamos a los tres, pues podremos ganarnos a Ingenica ¿Qué es lo que...? Ingenica, perdón, con C ¿Qué es lo que pasa? Que esos pergaminos los están dando Como pueden ver, como podemos ver aquí, ¿no? Donde se supone que está, acá, laberinto Los están dando aquí Entonces, como les digo, si ustedes no están moviendo aquí Están siguiendo mi recomendación Yo, de hecho, no estoy moviendo Tengo muy pocas fichas, ignoren eso Vengo jugando poco, ya sabes Pero bueno, me pareció una cagada, la verdad Pero bueno, no es de eso de lo que se trata este vídeo No es de eso, estoy muy contento porque vamos a hacer una review De las que hace tiempo no hacía Una review de las que son las nueve de la noche, aquí Y me llevo hace como casi cuatro horas preparando las imágenes para esta review Y leyendo y recopilando información Tengo aquí, ya saben, mi... no sé si se... ¿Se oye? ¿Se oye? ¿No? Algunos ya sabrán lo que es esto Es mi libreta, es la libreta La libreta donde tengo toda la información desde que juego al Monster Legend Tenía polvo Tenía polvo, hace tiempo no la usaba Hace tiempo no la usaba, de verdad Pero bueno, aquí la tenemos Tenemos aquí la libreta Vamos a salir de aquí Vamos a hacer primero lo que compete Vamos a juntar todo esto Para ir vaciando la pool de las fichas Es que claro, no entro hace un par de horas largas aquí Desde el mediodía Porque de hecho De hecho estaba sinceramente Tenía idea de hacer este vídeo Tenía idea, tenía ganas Tenía todo, todo lo que hace falta para hacer un vídeo de estos Pero de repente como que me la bajó un poco Porque yo dije Y les voy a decir, ya les voy a decir Lo que vamos a hacer va a ser una review completa, completa Y cuando digo completa me refiero a realmente completa Si no es la más completa al día de hoy en YouTube estamos cerca Al menos si será seguramente la más completa en habla hispana Porque aunque no parezca yo hablo en habla hispana Sé que a muchos les parece que no, pero sí Bueno, no nos dan monedas, estamos en la mierda Vamos a terminar aquí de juntar esto Pero me la había bajado ¿Por qué? Porque tú ves las reliquias, ¿no? Bueno, vamos, al menos yo veo las reliquias Y lo primero que se me viene a la mente es que Vamos, no son del todo pay to win Bueno, sí, son un poquito pay to win Pero no del todo, ¿por qué? Porque no es que, por ejemplo Bueno, vamos, se supone Se supone que las reliquias no nos van a salir aquí Por ejemplo, en oferta como Compra una reliquia de diamante en tantos dólares No, se supone que no Vamos a ver si SocialPoint luego no se le vacía la billetera Ustedes saben que cuando SocialPoint se le vacía la billetera Nos meten un perro por detrás, ¿no? Como cuando nos pusieron ese cartel Que si encuentro, si encuentro lo voy a poner acá Si no, no No creo que lo encuentre Pero sí lo encuentro Ese cartel que decía Cómprate un VIP Solamente hay mil unidades disponibles ¿No? Los jugadores que son muy viejos Hablan de qué estoy hablando Los que son nuevos tal vez no Y los voy a poner a... En... 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 Información, ¿no? Cuando salieron los VIP Los primeros dos Eh... Se suponía Ellos te decían Que solamente habían mil unidades O sea que si tú comprabas uno Y vas a ser uno De los mil jugadores Que tengan a ese monstruo VIP Luego A Monster Legends Se le empezó a vaciar la billetera ¿No? Como siempre La cartera Y empezó a venderlos Como si no hubiese un mañana Entonces Vamos a ver Aquí nadie cambia cero La verdad No, Chris Al menos yo Yo me cambio conmigo mismo Eh... Bueno Luego empezaron a vender unidades a saco ¿No? Porque se dieron cuenta Que la gente pagaba por esas cosas Y... Y bueno Esperemos que con este tema De las reliquias No pase esto La verdad Entonces En qué punto En qué aspecto Las reliquias son pay to win En que de pronto Si tú te vienes aquí A la sección de cofres ¿No? Que de paso esto es algo Recuerden por favor Recuerden reclamar este cofre Recuerden Yo creo que si no me equivoco Desde que salieron las reliquias Es el segundo cofre que reclamo Es que no me acuerdo No me acuerdo Esto no es algo que Que te acuerdes O sea Tendría que ser más notorio Tendría que brillar Tendría que Mandarme una notificación al móvil Porque esto es algo nuevo Y yo ni me acuerdo Que cada seis horas Tengo un cofre gratis Sinceramente Pero bueno Tenemos aquí ¿No? Cofre de reliquia De oro Pensé que había cofre de reliquia Legendario Pero no Contiene 20 premios 5 de ellos Reliquias garantizadas Y 3 de ellas Oro o superior Obviamente Tierra y Gambier Se va a comprar 10 cofres De estos seguidos Y el muy puto No va a grabar Un unboxing O sea Una review Para que nosotros veamos Que es lo que le tocó Porque si Tierra y Gambier Fuera Youtuber Nosotros no tendríamos trabajo O sea Nosotros no tendríamos Nada que hacer aquí Tendríamos que retirarnos De Monster Legend Pero bueno Gracias a Dios No No lo es Él no quiere compartir Sus super secretos No quiere compartir Cuanto dinero mete Por hora al juego Pero bueno Entonces ¿Por qué le digo Que es Pay to Win? Porque esta persona Puede comprar Digo porque es Y no es Pay to Win Esta persona puede comprar 10 cofres si quiere Yo puedo comprar 10 cofres ¿No? Gastarme todo mi sueldo En esto Y con la mala suerte Que yo tengo No me va a salir Ninguna diamante Por lo menos Tenemos esa ¿Cómo es que se dice? Esa Esa ventaja Entre comillas ¿No? Porque de pronto Tu monstruo VIP Te vale 30 y pico De dólares Es 100% Pay to Win Porque tú pagas Esos dólares Y sabes que tienes El monstruo asegurado Y que ese monstruo Tiene ventaja Sobre los otros monstruos Aquí no Aquí va un poquito más Del tema suerte De la que yo no tengo Y bueno Y otra cosilla ¿No? Que obviamente Esta persona Con tener esa Esa reliquia De diamante No tiene la verdad Una gran ventaja Al momento Al momento En el que la consigue Va a tener que subirla De nivel Para tener una gran ventaja Lo que le va a implicar Un gasto Aún mayor Porque las reliquias Se suben con otras reliquias ¿No? Entonces Para empezar Todo este tema Para ponernos Perdón, perdón Pausé la grabación Con el botón invisible Carajo Esto va a pasar muy seguido Para Les decía Para empezar a ponernos A raya ¿No? Lo primero que deberíamos hacer Es reclamar Es reclamar este nuevo edificio Y aquí vamos a entrar Con lo que vendría a ser El primer punto De la review Lo tengo aquí anotado Ya saben que cuando Yo me preparo ¿No? Una lista De lo que hay que hacer ¿No? Es porque Es una buena review Yo sé que ustedes lo saben Entonces Primero ¿Cómo se activan Las reliquias? Pues Reparando este edificio Ya tenemos aquí El primer punto A tener en cuenta Reparando este edificio Que es el que está acá ¿No? Que es el reliquiario Creo que se llama reliquiario No me acuerdo A ver Muéstramelo todo Papi Eh Si bueno Esto no lo vamos a ver Aquí Vamos a ver Vamos a salir Para ver como es que se llama Este edificio Se llama Carajo Se me pausó esto Y no sé No sé desde que punto Se pausó Ese botón invisible Lo voy a sacar Porque no sirvo para esto Así que vamos a salir No sirvo Vamos a empezar de nuevo Y bueno Si en alguna parte me repito Les decía Que aquí tenemos este edificio Que se llama Fragua de reliquias ¿No? Vamos a evaluar Las tres cosillas Que tenemos aquí Primero tenemos La solapa de equipar Que obviamente es Donde vamos a poder equipar Las reliquias ¿No? Luego tenemos El reliquiario Que tendría a ser Como nuestro depósito De reliquias ¿Qué ocurre aquí? Que tenemos solamente Dos espacios Entonces ¿Qué me da a pensar a mí? Que cuando lo llene Me darán más O que no me darán más O sea No tengo la verdad No sé Al no tenerlos completos No sé qué pasará Cuando lo llene Si se irán a otro lado Si se irán al almacén Si se irán O si se irán poniendo arriba Pero no se verán No No tengo Eso No sabría decirles Porque no No tengo Obviamente cuando Lo consiga Cuando logre llenar Todos estos espacios Porque yo de momento No voy a equipar ninguna Ya podremos ver Qué es lo que pasa ¿No? Y luego tenemos aquí Obviamente la tienda La tienda Que es donde yo les recomiendo Entrar a los cofres Porque es mucho más rápido Que ir arriba A tocar el cristal ¿No? Pero bueno Entonces Visto ya este punto ¿No? Que tenemos Siguiente ¿No? ¿Cómo se consiguen las reliquias? Que es lo que muchos Estarán preguntando O no O no Tal vez no Las reliquias La mayor cantidad De reliquias Las vamos a encontrar En cofres ¿Y por qué digo la mayor? Porque se supone Se supone Según un post Que hizo Monster Legend Community Se van a salir Muy esporádicamente Y digo muy esporádicamente Porque yo a mí No me ha salido ninguna Si a ustedes les ha salido alguna Déjenmelo en los comentarios Que pueden llegar a salir En las recompensas de PvP Jamás me ha salido De momento Solamente en cofres ¿Dónde vamos a conseguir Esos cofres? Pues en el Monsterwood Suelen salir bastantes A mí me ha salido solo uno Pero suele salir bastantes Y obviamente comprando ¿No? Comprando Por ahí en algún eventirijillo Va a salir Las reliquias también Se pueden conseguir en los eventos Como bien acá Si pueden ver Si nosotros nos vamos a sacar el laberinto Pueden ver que tenemos Una gran cantidad De reliquias esparcidas ¿No? Como pueden ver Ahí tenemos una espada Tenemos aquí una máscara Tenemos ahí un collar Bueno Saliendo de aquí Y siguiendo con lo que vendría Esta especie de guía ¿No? ¿Cómo se diferencian? O sea ¿Cómo están agrupadas Las reliquias? ¿No? Las reliquias están agrupadas Primeramente por categorías ¿No? Tenemos la categoría escudo La categoría espada La categoría amuleto La categoría armadura La categoría personal La categoría máscara La categoría esencia Que no sé por qué se llama esencia Porque en realidad son pociones Pero por alguna estrada Se llama esencia La categoría trampa Y la categoría pancarta La pancarta son banners Son como estandartes Pero no sé por qué Acá se llaman pancarta Entonces tenemos estas nueve categorías Dentro de estas nueve categorías ¿No? Tenemos la calidad ¿No? Vendría a ser la calidad De las reliquias Las cuales serían Bronce Plata Oro Y diamante ¿No? Otro punto a tener en cuenta ¿No? Es que también entra En lo que vendría a ser Dentro de la agrupación Los niveles ¿No? Obviamente Mientras más niveles Mejor ¿No? Vamos a Mientras hablamos acá Vamos a dejar Abierto los viciarios No sé para qué Pero para meterlos en tono ¿No? Mientras más nivel Mejor Como pueden ver Yo las tengo todas nivel 1 Pero bueno Dentro de los niveles Las de bronce Tienen como un máximo El nivel 25 ¿No? O sea Ustedes pueden ver Que si yo elijo Por ejemplo Esta Que vendría a ser Un estandarte Bueno No se llaman estandarte No sé por qué se llaman En la wiki Aparecen como pancartas Pero bueno Acá se llaman estandarte Que es como debería Porque es un estandarte Si yo la quiero subir de nivel ¿No? Pueden ver que tengo que usar Otras reliquias Como yo tengo todas reliquias De bronce Pues Todas Suben 2 niveles Cualquiera que yo ponga Va a subir 2 niveles Perdón No así Cualquiera que yo ponga Van a dar 480 de experiencia ¿No? Algunas Van a dar más Si son de plata Por ejemplo Pero siempre que sean de bronce O sea Una reliquia de bronce Vale 480 de experiencia Para ya darnos una idea Luego Yo les estaré dejando Obviamente Una tabla De experiencia Así que luego llegaremos A ese punto Pero de momento Como no tengo Las otras runas No les puedo decir Cuanto valen Pero me imagino Que valdrán más Obviamente Mínimamente el doble Creo que mínimamente Una de plata Va a valer el doble Pero bueno Tenemos este punto Aquí visto ya ¿No? Las de plata Van a alcanzar Un máximo De nivel 30 Que es bastante Las de oro Van a alcanzar Un máximo De nivel 35 Ojo Y las de diamante Van a alcanzar Un tope De nivel 40 Entonces A la hora De desequipar Esta runa Que es muy importante No vamos a No va a tener Eh Eh No va a tener Relación El nivel ¿No? Sino el tipo De runa Yo puedo desequipar Una runa De bronce De nivel 1 Que me va a valer 100.000 De oro Y una runa De bronce Perdón Una reliquia De bronce De nivel 25 También me va a valer 100k de oro Luego Una reliquia De plata Para desequiparla Me va a valer Eh Lo que vendría a ser No, no, no Perdón, perdón Si, si, si Tiene que ver Si tiene que ver El nivel Perdón Eso que acabo de decir Es una estupidez Porque Me refería a que No tiene que No importa el grupo Perdón No importa la categoría Que lo tengo anotado Todo muy revuelto No importa la categoría ¿No? Si no sigue el nivel Obviamente Entonces ¿Qué tenemos? Que cada 10 niveles Aumenta el valor ¿No? Entonces Los primeros 10 niveles Me van a valer 100k ¿No? En el caso de la plata ¿No? Los primeros 10 niveles Me van a valer 5 gemas En el caso del oro Los primeros 10 niveles Me van a valer 15 Y en el caso del diamante Los primeros 10 niveles Me van a valer 25 gemas Retirar Esa reliquia Luego Subirla de nivel Pues no No nos va a costar nada La vamos a poder subir Estando adentro De O sea Si ya la tenemos equipada Aún así la podemos subir De nivel Y podemos ver Y podemos ver que No es tanto tampoco Porque como las Las reliquias Cada 10 niveles ¿No? Aumentan 10 gemas Y Perdón 5 gemas Podemos ver que Las de diamantes Solo suben al nivel 40 O sea que La primera nos valdría 25 La segunda Lo que vendría a ser De nivel 10 al 20 Nos valdrían 30 Y del 20 al 30 Nos valdrían 40 Perdón 40 Y del 30 De nivel 30 A nivel 40 Nos valdrían 45 gemas Que no es tanto La verdad Es más o menos Lo que vale Desequipar Sinceramente No es mucho La verdad Obviamente Si ya tenemos Una reliquia Nivel maestro Por así decirlo Si ya tenemos La reliquia Que va en ese monstruo No la vamos a andar Desequipando Entonces Dicho todo esto ¿No? Dicho todo esto Vamos a ver Que las reliquias Nos dice aquí En la información Que tienen Un beneficio único Que significa Que si nosotros Por ejemplo Queremos Que este monstruo X X monstruo En este caso Vamos a Vamos a ir aquí A donde dice Equipar Y nos va a salir Creo que Burotgor Si nosotros queremos Que Burotgor Tenga Por ejemplo Ay no sé Bueno es que las reliquias Tienen muchas cosas Pero vamos a poner aquí En la espada Joder La espada no tengo ninguno Aquí tampoco tengo ninguno Me cago A ver Vamos a buscar un monstruo Al que si le pueda equipar No sé A ver Si a este le puedo equipar Que tengo aquí Escudos No porque si no me equivoco Las reliquias que yo tengo Son collares y tal Vamos a buscar alguno Que aquí a Alex Bond Le puedo meter un collar Perfecto Luego veremos que son Bueno vamos Lo vamos a elegir Lo vamos a ver ahora Son muy intuitivos ¿No? Los escudos son De la categoría escudos La trampita esa Es de la categoría trampa Esto está más intuitivo ¿No? Aquí como les digo Lo que vendría a ser La esencia Son las pociones Ahí como pueden ver Bellaval tiene poción Y escudo Entonces no es Este El que es como un tridente Vendría a ser El personal Que no sé por qué Lo marca como personal Pero Aquí en el juego Seguramente se llame De otra forma Pero si no me equivoco Se llaman Báculos Báculos O cetros O algo así Y aquí tenemos Ven los estandartes Estos son los Las armaduras Son ese simbolito Como les digo Es bastante intuitivo No le pueden pifiar Entonces Aquí que tenemos Este collar Por ejemplo ¿No? Le vamos a poner el collar No, no se lo vamos a poner Pero lo vamos a ver Dice Cuando entra en combate La velocidad De un enemigo Aleatorio Aumenta ¿Por qué mierda Querríamos Que le aumente La velocidad Bueno Sin palabras Con esto La verdad Es increíble Trampa no tengo Joder Pero bueno Supongamos que esa sea La que queremos ¿No? O sea la que queremos Porque yo ahora Les voy a dejar Un listado De todas las reliquias Que hay Entonces ustedes Van a poder ver Y van a decir Las van a ver todas Y van a decir Esa quiero ponerle A mi Alex Entonces Si ese poder Que en este caso Este es una caca Pero si ese poder Es el que nosotros Le queremos poner A Alex Bone El que nos parece Que vendría a ser El mejor poder La mejor opción Para Alex Bone Ese poder Solamente lo vamos a encontrar En esta reliquia O sea que a esto Se refiere con que Las reliquias Tienen un beneficio único Significa que no van a haber Dos reliquias Que tengan el mismo poder ¿No? Dejando esto en claro Podemos ver Que las reliquias ¿No? Eh Si bien se agrupan ¿No? Como dije antes Por lo que vendría a ser Escudo, espada, muleto, etc Y también Por lo que vendría a ser Bronce, plata, oro y diamante Podemos ver que Por ejemplo De lo que vendría a ser La categoría escudo Tenemos Cinco Reliquias de bronce Tres reliquias de plata Dos reliquias de oro Y una reliquia de diamante Esto se repite Con todas las categorías O sea que Reliquias de diamante Solamente vamos a tener Una por categoría Tenemos nueve categorías Eso significa que En todo el juego Hay nueve reliquias de diamante Eso es algo que tienen Que tener en cuenta Entonces Ahora lo que vamos a hacer Es vamos a dejar El reliquiario abierto Como les digo Para entrar en tono Y lo que vamos a hacer Es ver Y hacer No un revisado Pero si Una pequeña Lista Por así decirlo O listado De todas las Reliquias Vamos a arrancar De momento Con la reliquia Con la categoría Espada Que es la que yo tengo Aquí primero Y podemos ver Y le estaré dejando A continuación Las respectivas imágenes ¿Qué es lo que no vamos a encontrar En esta categoría? En este categorizaje No vamos a encontrar Los valores intermedios ¿Por qué? Porque me iba a volver Chango Literalmente Chango Porque tienen 40 niveles Algunas Reliquias Entonces lo que sí Vamos a encontrar Es Lo que vendría a ser La opción O sea La descripción Y el poder De la reliquia Nivel 1 Y la descripción Y el poder De la misma reliquia Nivel máximo ¿No? Como les digo El intermedio No lo vamos a ver Porque en realidad Lo que queremos ver Con esta lista Es El poder máximo ¿No? O sea Vamos a buscar La reliquia Que nosotros queremos Y vamos a ver Cuanto es su mejor potencial Entonces arrancando Con lo que vendría a ser La categoría espada Les estaré dejando aquí Las 9 reliquias Con su respectivo Poder mínimo Y poder máximo Bueno Ahí tienen Como pueden ver Son bastante condicional La categoría espada Son bastante condicional No es Si nos golpean Hacemos esto Si golpeamos Hacemos esto Si el enemigo está quemado Hacemos esto Entonces es más o menos Obviamente Van a haber mejores Y peores Si por ejemplo Nosotros tenemos Un enemigo O sea Un monstruo Que tiene Dos o tres ataques Con posibilidades De quemar Vamos a tratar De ponerle la espada Que nos da alguna ventaja Si el enemigo está quemado Porque si no Obviamente Si no tenemos Si ponemos una espada Que nos da un beneficio Si el enemigo está congelado Pero nuestro monstruo No congela Obviamente Van a tener que ustedes Yo no les voy a andar diciendo Cuál poner Y cuál no Porque hay muchas Pero ustedes van a tener Que tener un poco De sentido común Obviamente Van a tener que saber Desenvolverse un poco Entonces Siguiendo con las categorías Vamos a entrar En lo que vendría a ser La categoría máscara Que de hecho Podríamos verlo Desde aquí Así ya lo dejamos Información Acabamos de ver Lo que vendría a ser La categoría espada Que vendría a ser Esta aquí Que tiene la segunda De Burot Gore Y ahora vamos a ver La categoría máscara Que vendría a ser La primera ahí Que tiene Burot Gore Así que aquí Les estaré dejando También las nueve reliquias De categoría máscara Bueno Como pueden ver Están bastante bien Bastante chulas Incluso el dibujito Está bastante chulo Y la verdad que ya No me quiero extender Mucho más con esto Así que vamos a No vamos a hacer Un gran revisado De cada una O de los poderes Que tienen y tal Ustedes podrán verlo ahí Y sacar sus propias Conclusiones Así que rápidamente Vamos a pasar A la categoría armadura Y vamos a dejar Lo que vendrían a ser Las nueve reliquias De categoría armadura Bueno La verdad que Cuando se refiere A armadura Que nos dice Nos da una armadura De tanto Yo sinceramente No sé si eso es Una especie de Stat nuevo Que no lo creo O si se refiere Directamente a lo que sería El escudo Yo creo que se refiere Al escudo Será cuestión de equipar Una y probar Pero seguramente Se refiere al escudo Entonces Pasando por eso Vamos a ir a la categoría Trampa Que acá tenemos Aquí tenemos algo Muy interesante Así que aquí les está Paso a dejarles Lo que vendría a ser Las nueve reliquias De categoría trampa Y bueno Aquí en la categoría trampa Aquí en la categoría Podemos ver Que hay una reliquia Que obviamente Es la de diamante Que está muy Muy OP Lo que vendría a ser La reliquia de diamante Que se llama No sé qué De taiga La trampa de taiga Creo o algo así Vemos que tiene Tres usos Que tiene tres usos Y que cuando Nos golpean La reliquia Hace 35k De daño O sea que 35k de daño Un equipo De monstruos Nivel 100 Que es muy raro Que el nivel 100 Tenga 35k de daño Puede Solamente La reliquia Puede cargárselo A los tres O sea Obviamente El nivel máximo Pero igual Eso es mucho Porque si sumamos Los tres usos Estaríamos teniendo 105k De daño Hace esa reliquia 105k de daño Es increíble La verdad Vemos que Esta reliquia De verdad Está OP Es como que Si no es la mejor Reliquia de todas Estamos cerca Entonces Terminando con eso Vamos a pasar A lo que vendría a ser La categoría Esencia O la categoría Poción Brebaje O como quieran llamarlo Poción Poción más bien Así que aquí Les estaré dejando Las nueve reliquias De categoría Poción O esencia Bueno Vemos que aquí Vemos otra reliquia Que está OP Que obviamente También es la de diamante Que cuando Que tiene la capacidad De revivir A un enemigo O sea Esto es muy bueno Porque se la podríamos poner Claro está Que por ejemplo Se la podríamos poner A Bellabal A Pontesumani Obviamente A muchos monstruos Se la podemos poner Pero Cuando este enemigo Cuando este Monstruo muera Lo que va a hacer Es revivir Si vamos Que dice Revive a un aliado Yo creo que también Aplicaría el mismo Si es el único Que está muerto Debería de revivirlo Me imagino Pero bueno Eso obviamente Como les digo Eso ya seguirá habiendo Cuando ya vayamos Consiguiendo las reliquias Esto es muy nuevo Y la mayoría De la información Que tenemos aquí Es lo que nos da Social Point Y no lo que nosotros Podemos probar De forma empírica Así que bueno Luego pasaríamos A la categoría Amuleto Les estaré dejando Por aquí Las nueve reliquias De amuleto Como ven Las reliquias De amuleto Ya van a jugar Un poco Con lo que es El aguante Creo que cuando Se refiere a aguante Se refiere a la energía Me parece Estoy casi seguro Como pueden ver Hay algunas Que tienen la capacidad Directamente De reducir Toda la energía Del enemigo Eso está muy bueno Entonces aquí Pasaríamos a la categoría Personal Que si no me equivoco Como les digo Son los cetros La categoría De los cetros Que vendría a ser Esta que tiene aquí Por ejemplo Larnar La segunda de Larnar Esa categoría La que se denomina Personal Y les estaré dejando Las nueve reliquias Aquí a continuación Y bueno Ya nos quedaría Lo último Lo último Que vendría a ser Lo que vendría a ser Aquí me dice pancarta Pero es La de los banners La de los banners O estandarte Aquí como La segunda De la general tetis Podemos ver Que tenemos Nueve de estas Bueno Viendo aquí Y evaluando La última Que tiene forma De espada Yo no sé Si es Que ese Es el estandarte Maestro Porque pueden ver Que tiene Dos Dos ventajas Muy buenas O no sé Si es una espada Que se les coló O no sé qué Pero resulta Que en la lista Estaba así Así que bueno Esto vendría a ser La recopilación De las 99 reliquias Que hay Hoy Día 11 de septiembre En el juego Las reliquias salieron Por lo menos A mí me salieron Hace dos días Creo Así que es información Muy reciente No sé si luego Pondrán más reliquias Y en algún momento Tendré que hacer Una versión 2.0 De esta guía Pero al día de hoy Al sol de hoy Estas son las únicas 99 reliquias Que hay en el juego Y aquí tenemos La información De todas Y cada una de ellas Para que podamos Cada uno de nosotros Decidir Cuál es mejor Cuál es peor Qué te parece a ti la mejor Cuál te parece a ti la mejor Eso obviamente Va a ir dependiendo De tu forma de jugar Va a ir dependiendo De los monstruos que tengan Porque claro está Que si nosotros Por ejemplo Somos como yo Mine Alex Wong Que te parece que Alex Wong Es el puto amo Le querés meter Todas las reliquias a él Le metes runas X Le metes runas grupales A los amigos de Alex Wong Porque te parece Que es el monstruo Más OP del juego Eso lo pienso yo Pero qué pasa Si le queremos poner Una reliquia espada No podemos Estamos en la mierda Entonces yo creo que La decisión De cuál es mejor En cuestión a la reliquia Si bien obviamente A mí me parece que La trampa de Taiga Es la mejor reliquia del juego Actualmente No se la puedo poner Así se la puedo poner Alex Wong Vamos Un aplauso Un aplauso Yo si puedo Pero por ejemplo Si ustedes son Mine Bellaval No se la van a poner A Bellaval Entonces como les digo Lo que debería ser La mejor reliquia Va a ir enlazada A lo que son Los monstruos Que ustedes prefieren Y la forma de jugar Que ustedes tienen Entonces creo que con esto Estaría todo Desde ya Decirles que Estoy grabando esto Sin antes haber editado Las imágenes O sea que Por eso puede ser que Algo de lo que yo diga No esté totalmente Porque yo las imágenes Las vi muy por encima Ya les aviso Que si cometí algún error En alguna descripción De lo que dije Junto con la imagen No se fíen tanto De lo que yo digo Fíense más de la imagen Otra cosa a decirles Es que ustedes ya saben Somos aquí casi 1800 Creo ¿No? En el canal Y ustedes saben Que yo jamás Jamás De los Creo que 400 o 500 Vídeos que tengo subido Jamás He pedido Que compartan mis vídeos Porque yo sé Que las redes sociales Por ejemplo Para mí Yo no mezclo Lo que es Mi Vita Gamer Es muy raro Que lo que vendría a ser El tiempo que yo juego Lo esté compartiendo En mis redes sociales Pero sí Les pido Que de forma privada Pueden llegar A compartir este vídeo Con la gente Que esté jugando Monster Legend Porque yo creo Que esta es una información Que no hay en ningún lado De hecho Si tú pones Lista de reliquias En Google Te sale cualquier Cualquier pelotudez Me costó un montonazo Conseguir toda esta información No solamente conseguirla Sino que traducirla Porque la conseguí en inglés Y tuve que traducir Cada una de las imágenes Obviamente las hice Con un programa No se crean Que las hice yo Las hice con un programa Pero aún así Hacerlas de tres en tres Es bastante doloroso Porque bien pude haber puesto Una captura larga Pero ya me han dicho Que las capturas largas No se aprecian en el vídeo Entonces creo que de esta forma Se van a ver Entonces les agradecería muchísimo Como ya saben No hacer spam Ni nada Simplemente que si ustedes tienen Algún amigo Que les hace alguna pregunta De las reliquias Bien pueden dejarle Este vídeo De forma privada No anden publicándolo por ahí Porque luego yo recibo Denuncias por spam Vieron esas cosas Que me pasan siempre Como cuando hago Vídeos de bugs y tal Que luego me llenan De denuncias y tal Entonces Eso es más o menos Lo único que yo les voy a pedir A cambio de toda esta información Que traten de compartirla Y de hacerla llegar a más gente Porque seguramente Va a ser muy muy útil Entonces cualquier Duda que tengan Me la dejan en los comentarios Cualquier Cosa que ustedes puedan Agregar Cualquier información Que ustedes puedan agregar Que yo por alguna razón Me estoy olvidando La dejan en los comentarios Yo marco ese comentario Como comentario destacado Y van a poder verlo Las demás gente Que estén viendo esta guía Así que bueno Desde aquí Poco más que decirles Espero que toda esta información Les haya ayudado muchísimo La verdad que Me encantaría Otra cosa que si he visto Que las reliquias de diamantes No tienen condición O sea No te piden que te peguen No te piden que tengas Algunas Que tengas menos vida Para ser activada Sino que simplemente Se activan y ya Por un cojón Les gusta activarse Y se activan Obviamente tienen más usos También Así que vienen bastante bien Entonces Allá A poner un esfuerzo Todos nosotros Para tratar de conseguir Reliquias de diamantes No sé cómo lo vamos a hacer Pero bueno Y poco más que decirles Espero que la guía esta Les sirva Y como ya saben Iba a decir Yo soy dicta Pero eso no lo digo nunca En los vídeos La verdad que Dudo que les importe Pero bueno No importa Desde ya Un saludito desde aquí Desde la comodidad De mi hogar Fue un gusto hacer esta guía Para ustedes Y los dejo con el panda ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!